Este postre comienza con un buen plan para esta semana, pues tal vez sea la oportunidad perfecta para disfrutar de los placeres de la buena comida, como ocurre con la rica y vistosa cocina mexicana. Desde que iniciamos el restaurante hemos querido combinar la comida tradicional de taquería con la comida un poco más gourmet de la cocina mexicana. Platos como langostinos del tequila, ceviche de robalo con mango, tacos de chicharrón y margarita de tamarindo son una verdadera revolución mexicana. Hoy vamos a preparar unos tacos de chicharrón, vamos a calentar la salsa a base de tomate, incorporamos los chicharrones, los ponemos en la tortilla, agregamos un poco de queso, un cilantro para decorar y listo. Si quieres ver a tu mamá aún más bella, la química anti-envejecimiento le regala un tratamiento de spa gratis por la compra de un tratamiento de rejuvenecimiento facial sin cirugías. Separa ya su cita de evaluación sin costo, 444-8354. Una película que se enmarca en la Sultana del Valle y se disfruta a ritmo de salsa. Mientras se entreteje la historia de un médico español que conoce a Angie en una noche llena de brillo, esta bailarina cambia para siempre su vida y la transforma hasta el punto de dejarlo todo para viajar a Cali, Colombia. 1, 2, 3, 5, 6, 7 Este hombre no te va a estar esperando en toda la vida. 1, 2, 3, 5, 6, 7 ¿Qué haces aquí? He decidido escuchar mi intuición. Rápido como los movimientos característicos de la salsa se volverán a encontrar y vivirán entre dos culturas un romance casi imposible, lleno de tropiezos. ¿Qué tal me ves? Muchas gracias. Y cerramos con una visita al postre del cantante Eber Vargas para hablarnos de su nueva canción ¿A qué vienes? Esta canción es más que todo de despecho, una canción que habla de esas personas que engañan, que hacen sufrir, que hieren un corazón, pero cuando quieren rescatar nuevamente a esa persona ya lo han perdido todo. Es un consejo que se le da también a esas personas que de pronto andan picando por aquí y por allá y que se porten bien. ¿A qué vienes? Ya mataste el amor mentirosa, me causaste un dolor de tranquila, ya pedí mi perdón, ¿qué más quieres? Si te doy de no vida, ¿a qué vienes? Si por eso perdí, ya no importa, pues la vida es así. Y me cansé de ver cómo me ha amado una mentira al fin. Y desperté de un sueño tan... Gracias. 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 Gracias.